En Estados Unidos hubo protestas en el Congreso que denunciaron la precaria situación que prevalece en los centros de detención para migrantes. En un año, al menos siete menores han muerto bajo la custodia de las autoridades migratorias. La guatemalteca Yasmín Juárez es madre de uno de esos niños. Antecongresistas relató que la encerraron a ella y a su hija de dos años en una jaula. Añadió que cuando su hija enfermó no le brindaron atención médica adecuada, lo que le provocó una infección en los pulmones que la llevó a la muerte. No tienen la mayor idea de cómo a mí me ha costado salir adelante sin tener que llevar a mi niña conmigo. Me quitaron un pedazo de mi corazón, me arrancaron el alma. Yo quería un mejor futuro para ella, darle, trabajar por ella, salir adelante, verla crecer como lo estaba haciendo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.